Entonces hoy lo que estamos haciendo por la tarde ahora cambiándole los papeles a los pájaros de las bandejas ¿No ven? Ahí bote el papel sucio allá abajo ¿No ven? Esa caca suelta unos gases si uno las deja acumular mucho tiempo que le pueda afectar el aparato respiratorio de los pájaros Entonces yo cojo, tengo un spray que tiene permetrina y agua Permetrina al 10% ya yo les hablé de la permetrina al 10% Mojo la bandeja con la permetrina al 10% después que ya bote el papel la raspé y la limpie Y tengo los papeles estos nuevos aquí Y se los pongo Porque es vital la limpieza La limpieza con los pájaros es vital Entonces la mojo y la dejo mojadita así la bandeja Para que esa permetrina se quede ahí Es un antibacterial La bandeja queda lista, ya se va secando solita después Esa agua de permetrina Y de ahí la llevamos para allá, para la jaula Y así se lo hacemos a todas las jaulas Ellos se lo cambian a esta Es más grande, esta voladora Y entonces así se lo vamos a ir haciendo todos los demás También que ya Me faltan estas de aquí que están un poco suces Porque son más cantidad de pájaros Y después voy a cambiar también la reja La reja llevo días que no se la he cambiado Y esa caca que se le pega a la reja Es importante sacarla Yo tengo reja de repuesto Y poner reja nueva Porque estos pájaros son muy curiosos Y siempre están picando Cuando viene a él pica en la caca Esa y se enferma Y ya se le traje Padre Bueno ¿Por qué? Pues No No Gracias.